La clínica psiquiátrica de la Universidad de Chile es una institución que ya tiene más de 50 años de existencia y durante todos estos años se ha mantenido un estándar de calidad académica que es elevadísimo y es reconocido no solamente dentro de nuestro país. El periodo actual no es distinto a otros periodos de evolución de este Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Chile en el sentido de que los docentes, los académicos, los investigadores con los que contamos constituyen un equipo de excelencia con niveles de publicación que son realmente notables, no solo dentro del ámbito nacional, vuelvo a repetirlo, contamos con figuras de extraordinaria relevancia entre la Psiquiatría Nacional, maestros de la Psiquiatría de Sonepsin, en fin, tenemos un equipo del cual nos podemos sentir absolutamente orgullosos en todos los ámbitos, en personalidad, en adicciones, en bipolaridad, en psicosis, etc., en la alimentación, de manera que nos sentimos preparados para enfrentar a los pacientes más complejos, nos sentimos preparados para afrontar los desafíos académicos, de investigación y de todo tipo de desarrollo del conocimiento en psiquiatría que están siendo prevalecientes hoy día dentro de la psiquiatría mundial y nos sentimos preparados también para responder a las necesidades que tiene la sociedad chilena en términos de respuesta a las preguntas sobre la salud mental y sobre el espíritu de la nación de los chilenos. Con respecto a hacia dónde vamos como Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Chile, hay algunas cosas que yo creo que es importante destacar. Primero, estamos desarrollando nuestra presencia internacional. Hemos continuado con conferencias internacionales del mejor nivel, con invitados de nivel mundial, sin lugar a dudas de nivel mundial. También estamos tratando de desarrollar la investigación y la publicación en revistas de prestigio, y además de eso estamos presentando en forma electrónica y en idioma inglés una de las dos revistas propias de nuestro departamento, que es la revista de trastornos del ánimo. Estamos pensando también en ver cómo hacer que nuestra revista de psiquiatría clínica, nuestra señora revista de psiquiatría clínica, tiene más de 70 años de existencia, pueda tener también alguna forma de internacionalización que sea pertinente a ese tipo de publicación. Estamos muy interesados en poder conectarnos con otros departamentos de psiquiatría, no solo del país, sino también de Latinoamérica, y en ese sentido pretendemos invitar a los directores de esos departamentos a tener coloquios con nosotros, y además otra perspectiva respecto de la cual tenemos pensando, hemos estado pensando en abrir como horizonte, es una más humanista. Tenemos interés en invitar a filósofos y pensadores de nivel internacional para hacer reflexiones acerca de la sociedad mundial de hoy, y en particular respecto de lo que nos atañe, que es la sociedad chilena, que en este momento está viviendo un periodo realmente crítico, revulsivo, difícil, en términos de salud mental. Esto es que se refleja en las tasas de suicidialidad, y en las tasas de morbilidad psiquiátrica, y en las tasas de licencias médicas por psiquiatría, que son extremadamente elevadas con relación a los promedios que hay a nivel mundial. Tenemos muchos desafíos, y tenemos también un equipo extraordinario.